¿Qué significa soñar con marrano? Pues en este corto video te lo voy a explicar. Corre introducción. Hola a todos, mi nombre es Juan David Arbeláez de SoñarSoñar.com y este canal ha sido creado para interpretar el significado de tus sueños completamente gratis. Y si quieres que interpretemos un sueño para ti, entonces presta atención a este video y al final te explicaré cómo hacerlo. ¿Qué significa soñar con marrano? Lo primero es que en el mundo de los sueños los animales suelen representar características propias de nuestra personalidad que no tenemos bajo control. Así por ejemplo, soñar con un animal extremadamente grande y sentirnos pequeños frente a él puede representar que explotamos con facilidad y perdemos el control, con lo que luego nos arrepentimos. Del mismo modo, sentirnos amenazados por un animal significa que hay un aspecto nuestro que no sabemos controlar aún. ¿Qué tiene que ver esto con soñar con cerdos? En los sueños, los marranos pueden ser un signo de terquedad, egoísmo, de suciedad, glotonería, avaricia, excesos y otras cosas similares. Este sueño podría entonces representar a alguien en su vida que tiene esos rasgos. O podría revelar algunas de tus propias características, señalando aquellas que quisieras cambiar. Piensa si estás siendo desmedido en algo últimamente. Desde el comer hasta la ambición, tal vez estás acumulando algo dentro de ti que emocionalmente podría salirse de control o ser calificado como algo sucio. Sin embargo, soñar con marranos también podría ser una señal de cambios, generalmente buenos, especialmente si ese cerdo o ese marrano tiene un aspecto saludable. Podrías experimentar algún éxito en los negocios y un progreso en tu carrera. Los cerdos pueden ser a veces un signo de prosperidad y abundancia. Solo reflejan tu propio estado emocional y lo que quisieras evitar o que quisieras que ocurriera. Mi nombre es Juan David Arbeláez y si quieres que interprete un sueño para ti, entonces dale me gusta a este video, suscríbete a este canal y déjanos un resumen corto, muy corto, de tu sueño en los comentarios. Yo personalmente atiendo todos los sueños que quieren que interpretemos. Esa es la diferencia con otros canales de interpretación de sueños. Cuéntales a tus amigos sobre nosotros para que también podamos interpretar el significado de sus sueños. Diles por Facebook y WhatsApp y con ello nos ayudarás a crecer. Eso es todo por ahora, nos vemos pronto. Suscríbanse y a soñar en grande. ¡Suscríbete al canal!